Música Pero hay que llevar chaqueta y todo Para la bajada mejor, tío Yo he cogido ahí un par de secas para cuando bajemos Pero a su ya, algo delgadito y estamos arriba ¿Y yo qué hago? Tú lo que puedas, tío, defiéndete que eres el jefe Pues mira, de momento mal, porque esto ha perdido alguien O sea que ya vamos mal ¿Cómo? ¿El qué? ¿La rueda? Sí Debe tener un pequeño corte La cosa está fresca, viste Hace mucho frío, tío Cambio de temperatura y es justo en la etapa Que sube más alto, a 2.800 metros de altura 45 kilómetros de subida 1.800 de desnivel Puedes flipar, bicho Puedes flipar, Valentín El año pasado nos damos 4 horas 45 Codrilo que se duele Se convierte en cartel ¡Ah! Ha, ha, ha Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Shh! Falta oxígeno aquí, gallo. ¡Shh! Shhh! 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 Shhh!